muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy amigo y estamos otro capítulo más de genshin impact y el día de hoy pues bueno voy a mostrarles cómo pasar el piso 12 vale en este caso si os quiero decir que el piso 12 no es un piso en el cual se pueda jugar eso hay que decir lo antemano en el vídeo anterior donde hice el piso desde el piso 9 al piso 11 completos por lo general puedes usar equipos sencillos mientras tengas por lo menos un agua un juego no vas a tener ningún problema siempre y cuando lleves nobleza de vestido armada como equipo de busteo para los personajes y en el caso de que usen equipos que lleven un elemental de cómo se llama de viento vale pues bueno para usar el set de mi licencia verde es decir verde esmeralda con lo cual bueno podrá bajar resistencia si tienes esas dos combinaciones un dps bueno y personajes más o menos complementarios no deberías tener ningún problema en pasarte el abismo pero recordemos que esto solamente para normal y ahora en el caso de los de dentro tienes que tener obviamente el set de dentro por aquí lo debo de tener creo que no lo tiene vale no no lo tiene debe ser este de aquí vale debe ser este set que sería el de recuerdos del bosque para bajar resistencia adentro si vas a usar un equipo de dentro debe ser obligatoriamente de detenerlo debe de tener aumentos a daños de reacciones que deberían ser este otro set que tengo por aquí bueno no lo tengo creo que ningún personaje equipado pero sería este de acá vale dónde está ya lo perdí sería este de aquí el de la flor olvidada que si lo tengo ya me acuerdo con yo no tengo lo tengo con kb el de la flor de vida del paraíso que es para incrementar las reacciones vale que es este de aquí con lo cual pues bueno hay que combinar esos dos y es que vas a hacer reacciones de tipo en este caso capital o de sobre el florecimiento florecimiento te va a ayudar bastante con ellos dos debe de hacer mucho daño le agregas ya sea algún personaje que tenga el que tenga el set de emblema o que tener dios que tenga el set de nobleza o que tenga el set de geo armada y con esos tres combinados bajo un personaje que me está mucho dando mucho daño dentro con el set de dentro pues prácticamente vas a tener un daño bestial en cuanto a elementales de dentro todo tipo de reacciones con dentro que sería este el otro el diseño audio para meter más reacción bien una vez aclarado si una vez aclarado los equipos de viento pues si quiero mostrarles que es posible pasarse el abismo otro de los requisitos es que aquí a partir del nivel 12 usted por favor por el amor de dios tenga sus personajes los más altos que pueda es decir que los tenga ya completos con un artefacto por lo menos el set completo supongo nunca lo hecho con ser completo y que no tenga buenos estatus si os digo que en algunos casos se pone complicado y tengan por lo general en los dps arribita de 50 a 55 de probabilidad y daño crítico arriba de 200 o 180 por lo menos en algunos casos la recarga no es necesario dependiendo el personaje en el caso de yela pues por las armas y lo que usa pues termina subiendo bastante ese dato traten de tenerla por lo menos con armas free to play que sean buenas y que sean acorde al personaje sobre todo los talentos tenerlo lo más alto que se pueda si tiene alguno que le guste coronero pero no es necesario coronar para pasar el abismo vale normalmente la gente lo deja 199 yo normalmente les digo que en su caso si no van a usar ataque básico lo suban a 6 vale al menos en ataque básico a 6 porque luego a veces en algunas rotaciones se pierde algún poquito de tiempo porque no están las habilidades recargadas y es cuando precisamente ustedes necesitan pegar 1 o 2 golpes para que no se pierda ese daño máximo que podríamos hacer recuerden que todo daño así sea un punto de daño es un punto menos que te sobra para matar ese jefe así que nada por esa parte bueno recordemos nuevamente sombra esmeralda hagamos un poquito de recapitulación set de geo armada en el caso de los equipos vale para en este caso aumentar bustear me falta aquí el set de dónde está el de ritual de la nobleza y bueno en el caso de los adentro pues ya les he mostrado el que el lodo arte hay les he mostrado los dos sets como puede hacer recuerdos del bosque o en su defecto el otro de vista del paraíso vale que sería este para que obviamente usted incrementa el daño de los de adentro ahora sí vámonos para allá cómo vamos a pasar el abismo 12 vamos a ver vamos para allá y espero os sirva este pequeño vídeo vale no lo he hecho obviamente va a ser la primera que va a ser así que sale bien está bien y si no pues bueno vamos a ir hablando sobre los fallos y ya les puedo decir que no debería costar tanto trabajo vale en mi caso obviamente tengo personajes muy busteados lógicamente si usted tampoco no tiene muchos personajes pues va a costar trabajo pasarlo de manera sencilla pero debería poderse siempre y cuando tenga la combinación correcta vale vamos a ver una vez que tenemos esa condición correcta ya intenté una hace un momento y no salió vamos a intentar otra para que no lo pongamos en este vídeo vamos a hacer algún pequeño cambio por aquí en este caso voy a poner a este para acá vamos a poner doble fuego porque bueno nos va a hacer falta ponemos esto por aquí y ponemos esto por acá vale y acá arriba a ver déjeme acordarme abajo en agua perfecto y ya está vale y arriba vamos a ver que le ponemos a raiden para que vaya mejor vamos a poner una yela porque no un dentro por ahí y gusteamos con un son y para que terminemos haciendo bastante más daño vamos a ver venga vamos a ver si este segundo error no sale bien y si no pues vamos viendo aprovechamos que mi compa está ahí tirado en el suelo gusteamos aquí gusteamos acá metemos un ulti ah en cuanto a llegan las dos son buenas es más cuestión de gusto pero las dos son útiles en general ah se me olvidó que la tengo con recarga de vida no ni igualmente debería funcionar me volvió cambiarle el arma a la a la nacida donde se fue vale venga nueve minutos igual o sea que está bastante bien el cambio que hicimos vamos al siguiente señoras gotitas vengan por favor oye deja de interrumpirme mi habilidad caras petosa ah no ah 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 as one with wind and cloud into the wind I'm going in let's light it up vale vamos a ir por esta porque esta es muy molestosa ya se murió y ya se murió vamos entonces por este que venga la otra máquina solita bueno ya solita ya no, ya se murió venga a unos vamos al siguiente recuerden que si pueden guardarse unos segundos para guardar ultimate para el último piso de la 12-2 es sobre todo bastante bueno con este cangrejo tengan cuidado cuando les pongan en la parte de la vida un símbolo de quemado vale porque ese símbolo quita bastante vida no 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 ahí apareció el símbolo tengan cuidado si no tienen razón y tengan cuidado de tener un personaje que cure porque si no están jodidos bien 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 por ahí a unos aquí enfoquémonos a la chica del medio olvídense de los asquerosos esos que están ahí vayan directamente por la web subales en las que los ojos no importaban soy de solito vienen siguiendo a la waifu son como sus seguidores más fieles y nosotros le hacemos ahí carrito para que él se coma el daño vale no se preocupen si no los matan juntos no pasa nada lo importante es que ayer la hayan matado al final y va a rendir a los otros porque eso les ahorra bastante tiempo ahora porque vamos a ir aquí a matar a cualquiera de los dos una ronda y van cambiando de lugar vamos acercando tiramos habilidades seguimos continuamos otra vez habilidades ultis otra vez casuja para arriba aquí buscamos al que tenga más vida que el que nos va a dar problemas ahora tenemos 37 segundos podemos guardar habilidades para el jefe final del siguiente piso así que tranquilo vale a unos aquí si tenemos y lo mismo vamos a aplicar la misma técnica del piso anterior en el cual prácticamente vamos a ir directamente por la agua la waifu del medio vale o en su caso si ven que los tipos no se alejan muchísimo no vamos a ir por ello vale sobre todo porque ellos se ponen se ponen en como se llama pone escudo de agua vale si no traes un personaje con agua cuidado vale para que cambiamos de ubicación metemos para acá también metemos a este de acá para que no se nos vaya tan lejos que sepa que lo queremos que lo amamos y que lo deseamos y que queremos que se vaya a morir para que nos den la foto de maval ya que nos hemos cargado a dos de ellos vamos por la waifu pero la vida de la vida aquí mantenemos apretado para que guste a los dos así si se va lejos en la vieja esa no pasa nada vale acercamos a ella aquí si no sé que me queden con ninguna habilidad tírenla toda apenas la tengan mal aquí nos van a salir tres muñecos vale en este caso podemos ir primero por este de aquí vale bajamos esto acá y vamos esto aquí vale ultimate nos cargamos a la bailarina listo vamonos siempre en el caso de salga la bailarina amigo bailarina porque un mecánico que baila vamos siempre porque tiene la alarma de disparos vale porque él se queda quieto la bailarina te sigue a donde tú vayas vale este jefe de aquí es su versión en hielo vale con lo cual necesitamos bastante fuego si usted no trae bastante fuego muy difícilmente lo va a poder matar vale cuidado con sus ataques porque parece tonterías pero si mete cierta cantidad de daño por eso en el caso de vener es muy bueno para que vener te mantiene cubierto su defensa y a la vez te cura por todo si tienes un vener que tiene mucha vida como el mío cambia a él y cuando haga el daño bastante alto el enemigo pues lo pasas a reventar puedes estar pegado a él sin que te haga el tema t activamos el último y me toca su ha cuidado cuidado que ya no lo logramos nos ha quitado a su ha cuidado 47 segundos a hierro mío porque sabía que me iba a meter ese daño pero bueno vamos a ver si lo logramos yo digo que si 37 segundos no da suficiente tiempo tenemos el bono de vener la habilidad de esta vieja ahora solamente nos faltaría de sangre y adiós venga error por ahí se me fue el casuja quizá porque no aguante pero bueno ahí está el vídeo chicos ya conseguimos el piso espero os haya gustado y haya servido de esta pequeña guía si no tenéis alguno de esos personajes igual me lo preguntan ahí abajito en los comentarios y si yo puedo testearlo con mucho gusto lo testeo esos equipos si es que lo tengo si no pues bueno trataré de buscar dónde testearlos yo subiré un vídeo con ese equipo si puedo subirlo y si veo que hay mucho apoyo sobre estos vídeos así que nos vemos hasta la próxima un saludo y bye